¡Sí! Hola. Estamos investigando nuevas técnicas. Es difícil dominar las técnicas difíciles. Joder, macho. Si eres hábil, puedes llegar a dominar las técnicas. ¿Las difíciles también? ¿Quieres dominar las más difíciles? Por favor. Vale. Entonces lo intentaré. Has dominado una técnica. Has dominado el bicho. ¿Es una postura de Kamasutra o qué? No, es el del Real Madrid, ¿no? El llamaban el bicho. No lo conozco. Ahí está. Mira el chat. ¡Sí! Yo no sé de fútbol. No, no. Yo tampoco. Pero es el meme. El Ronaldo. Están todos diciendo ¡Siu! 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 ¡Se han vuelto locos! 2.800 personas haciendo sonido del bicho. ¿Qué bicho hace Siu? Creo que no hay ningún bicho que haga ese sonido. Sí, Cristiano Ronaldo. ¡Ay, pobrecito! Bueno, pues hemos dominado el bicho. Espérate, a ver si puedo poner el sonido. ¿Eh? Ahí está. Es un Siu! Eso. Es como un sí que no es ni una I ni una U. Ese es el sonido que hace el bicho. ¡Siu! Pues hemos dominado eso, chat. Hostia, tremenda raid que nos acaba de hacer en Oak. Espérate, espérate. Vamos a darle la bienvenida. ¡Cos ando! La bienvenida que se merecen las raids. ¡No! ¡No! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Pero por qué se merece eso? ¿Qué te ha hecho? Espérate, que no se ven bien. ¡Let's gooooooo! ¡Casi mejor que no se ve! Ahí está, ahí está. ¡Siii! Exacto. ¿Qué hace el bicho? ¿Qué hace el bicho, chat? ¿Qué hace el bicho? ¡Siii! Nos hemos competido muy rápido y sin intentarlo. En un canal de memes fritos, eh. No lo entiendo. No lo comprendo. ¿Es así como le ocurre a todos los canales de memes fritos? Es algo que ocurre. Sin más. Te contagias y ¡pum! ¡A la mierda! ¡Ay, Dios!